Buenos días mi gente, estamos aquí en el día de hoy y les vamos a hablar un tema bien especial. Vamos a hablar de los 5 problemas más comunes al hacer tu vehículo de motor, sea motora, jet ski, carro, avión. Si vas a hacer tu avión programable también, pues estos problemas te pueden pasar. Los 5 problemas más comunes al hacer tu vehículo de motor programable. Vamos a hablar, mira les voy a decir los 5 primero y vamos a ir en detalle cada uno. Primero, tenemos la instalación de la computadora, sea plug and play, sea alambrada, la instalación es bien importante. Las condiciones de la raviza eléctrica, la conexión eléctrica de la computadora, es la segunda más crítica. Tercero, el conocimiento del programador de computadoras básicas, porque es que tienes que saber de Windows, de cómo usar una laptop para poder configurar una computadora programable. Segundo, cómo configurar una Alfaec usando Tuner Studio, es el cuarto problema más común. Y el quinto, las condiciones mecánicas del carro. Después de pasar todas estas, esta es la última que te aguanta de hacer el carro programable. Vamos con la primera, la instalación de la computadora. Las computadoras programables hay que instalarlas, sean plug and play, sean alambradas, tú tienes que o desconectarla de fábrica y conectar la computadora plug and play, sea alfaecu, sea link, sea Google, lo que sea. O si es una computadora alambrada, tienes que conectarla a la raviza que está puesta en el carro. Si cogiste y picaste los cables de fábrica y los empataste, cosas que yo he hecho, porque así es como corre la Integra, tienes que asegurarte que hagas eso bien. Si es una cablería empatada, suelda las cosas bien, asegúrate que los sensores críticos, especialmente si son sensores reluctores, tengan algún tipo de supresión de ruido, porque un ruido que entre en la señal del crank sensor te va a causar problemas, no importa la computadora que tengas. En una instalación plug and play puede ser que tú desconectes la computadora de fábrica y cuando conectes otra computadora, los pinches que tienen la raviza de fábrica por detrás se echen para atrás y dejen de hacer contacto. Eso es un ejemplo. Si quitaste la computadora de fábrica porque te estaba dando problemas y pusiste una computadora plug and play y sigue dando problemas, quizás, muy probablemente, el problema es un sensor de carro, hay un cable de la raviza de fábrica que está roto y tocando algo que no debe tocar. Todo ese tipo de cosas pueden pasar cuando haces una instalación básica de una programable. Vamos para la dos. La raviza del carro. Si tú tienes una raviza hecha, tienes que asegurarte que todos los cables están tirados a donde sea, que no hayan conectado un cable de inyector a la válvula de baja, porque vas a escuchar un clic, 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 clic cuando lo prendas, pero eso va a ser la válvula de baja en vez del inyector. Eso pasa. Que los cables que hayan usado sean de calidad porque hay cables bien baratos, hay cablerías que venden de baja calidad, que no puedo decir que no uso porque yo la he usado, pero si estás usando eso tienes que saberlo porque al tú saber de qué está hecha tu raviza, si en algún momento te da problema, puedes ir a buscar eso primero. Si yo, para darles mi ejemplo, en mi integra, que yo usé cables que encontré tirados en mi taller, yo sé dónde yo hice los empates, cuando tengo un problema de bomba de gasolina, porque hice un empate con unos cables que encontré tirados en mi taller en la bomba de gasolina, donde primero yo voy a chequear ese empate, porque la programable lo que hace es prender el relay, que prende la bomba de gasolina, pero la computadora no prende la bomba de gasolina, ella prende el relay, ella tiene que enviarle esa señal al relay, el relay activa y entonces el relay deja pasar la corriente que va a la bomba. Ahí hay cuatro cables que pueden fallar. Puede fallar el que va al relay desde la computadora, el que va al 12 voltios por llave desde el relay, el que va a la batería que le suple la corriente a la bomba y finalmente el que va para la bomba. Donde sea que usaste un cable de baja calidad, se puede partir el cable y te puede dar problemas. Todo ese tipo de detalles es bien importante corregirlo al momento de hacer el carro programable, porque si no son problemas que te vas a estar buscando y después, ah, la computadora está dando problemas. No, es la cablería que hicieron de manera cuestionable o hiciste tú mismo de manera cuestionable porque yo las hago así porque no hago cablería. Voy a seguir con lo de que hago cablería. Yo odio hacer cablería, pero lo hago. Y les digo a ustedes que no lo hagan. Yo hago las cosas para decirles que no las hagan. Así que con eso cerramos el tema número dos. Tema número tres, usar una computadora. Saber usar una computadora. Cuando tú vas a programar una programable, el 90% del tiempo deberías usar una laptop. Yo sé que hay programables que vienen con pantallitas de Game Boy que puedes hacerte como si estuvieras jugando Pokémon y darle a los botoncitos y cambiar la mezcla y cambiar el timing. Y claro, lo puedes tuner así. Pero en mi opinión personal, no te da una vista de todo lo que está pasando. En una pantallita que se usa en las programables, tú no ves cómo están cambiando todas las cosas en tiempo real. En una laptop, tú tienes tus relojitos del tiempo de inyección, el tiempo de ignición, las revoluciones, el MAP, la temperatura escura, en el TPS, todo lo ves mientras estás calibrando las tablas. Así que no importa la programable que vayas a usar, tienes que saber integrar el programa de la programable, tienes que saber identificar cuando el problema es en la computadora laptop o en la computadora de carro. Porque si el carro prende y no te puedes conectar a la computadora, muy probablemente el problema es la laptop, no el carro. Porque la computadora, el carro está prendiendo, la computadora funciona. Pero si no te puedes conectar a ajustar los settings de la computadora, pues tienes que pensar que tú estás haciendo mal en la laptop, no que está haciendo mal la computadora del carro, porque la computadora del carro está corriendo el motor, todo está funcionando. Tema número 4, saber configurar la AlfaEQ usando TuneSstudio. TuneSstudio, lo he dicho en varios videos, pero lo repito, es un programa que es una interfaz. TuneSstudio habla con la computadora que le enseñen a hablar a TuneSstudio. Nosotros le enseñamos a TuneSstudio a hablar con las AlfaEQ. Pero es un programa, aparte del AlfaEQ, que quiere decir que el AlfaEQ corre su propio sistema operativo con todas sus cosas. Y aunque hayas trabajado otras computadoras con TuneSstudio, no has trabajado, si es una de las tres que usan TuneSstudio, que son Speeduino, Megasquartia y las AlfaEQ Rusefi, todas se configuran de manera diferente. Y si el carro te llegó con la computadora y lo está tratando de prender y no le dé revoluciones, ¿qué es lo primero que hay que chequear? Chequea el tipo de trigger que tiene, porque la lectura del crank sensor no es igual en todos los motores. La lectura del palo no es igual en todos los motores. ¿Qué inyectores tiene? Tienes que asegurarte que tu pulso de inyección esté correcto cuando vas a arrancar el motor. Tienes que asegurarte que tu map sensor esté leyendo la presión correcta, porque si le pones un map sensor de tres barras y estás configurado de una barra, no va a leer bien, no sabe cómo calcular bien la gas en el motor, no va a arrancar. El carro está configurado para correr por map, está por correr por TPS. Si estás corriendo por TPS, como lo son muchas de las computadoras de Chuma que estamos bregando ahora, si tú mueves el TPS y no calibras el TPS, no va a correr porque se está dejando llevar de la posición del TPS para correr. Y si tu TPS no está donde va, no va a correr bien porque eso es lo que le está diciendo la computadora, cuánta gasolina va a inyectar, dónde va a disparar la chip para todos esos detalles. Así que hay muchos detalles, trigger, map, tamaño de inyección, que tienes que saber configurar al momento de instalar una programable, sea una alfa de Q, sea la que sea. Y último, número cinco, las condiciones mecánicas del carro. Las condiciones mecánicas, de nuevo, importantísimas, porque una computadora puede leer el crank sensor de lo más bien, puede leer la presión de la araña de lo más bien, puedes configurar el tamaño de los inyectadores, puedes leer todo bien, y prendes el carro y falleteas. Ah, no, que es la computadora, pero si la computadora dispara, vamos a decir que un carro a cuatro cilindros, disparan las cuatro inyectores y las cuatro bobinas al mismo tiempo que tú le estás comandando. Ves en la computadora, no hay fallas de lectura, y el carro está fallando, busca ver cuál es el problema mecánico. Puede haber un inyector tapado, puede estar la bomba, la bomba puede estar supliendo suficiente gasolina para que el motor prenda, pero la que la acelera no puede suplir más gasolina, el motor se apaga. Tienes que asegurarte que se esté bien. Si tienes inyectores, ay, inyectores, perdón, si tienes spares que no tienen resistencia, hacen mucho ruido, y quizás starteando no es muy ruidoso, pero una vez arranca el motor, hay ruido y te desconecta la computadora. Otro detalle que es mecánico, no tiene que ver ni con la laptop, ni con el tuneo, ni con la instalación, ni con la raviza. Culpa de los spares sin resistencia. Todos esos detalles tienes que tomarlos en cuenta cuando hagas tu carro programable, porque si no, no vas a tener una historia de... ¿de success? ¿Cómo se dice? ¿Éxito? Ah, gracias. Una historia de éxito con tu instalación de programable. Y todos estos problemas, cuando hay problemas de cualquiera de estos entornos y dicen que es la computadora, pues no... La gente que sale les va a decir, no, el problema es una de estas otras cosas. Así que, si te puedes sentar, cuando estés haciendo tu carro programable y pasar por estas cinco cosas y chequear que todo esté bien, antes de decir cualquier problema con cualquier computadora, pues es muy bueno y te ahorras tiempo. Sabemos, ya les dije, hay las cinco cosas. Primero que todo, la instalación de la computadora. Segundo, cableado. Tercero, sabemos cómo usar una computadora Windows, laptop, cualquiera. Cuarto, sabemos usar la computadora que vamos a trabajar. Quinto, el carro está... el vehículo de motores está en buenas condiciones. Todas estas cosas son sumamente importantes y una de estas falla y ninguna computadora te va a dar el éxito. Así que, ten eso en mente y pues, gracias como siempre por sintonizarnos. Dale like si te gustó, aprendiste algo, comenta, otra cosa que haya que chequear que se me haya pasado, déjanos saber. Dale share si tienes alguien que ha tenido problemas con instalaciones de computadora y pues, como siempre, gracias mi gente, gracias a nuestros amigos de Latinoamérica y nos vemos después. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!